Bienvenidos a mi especial, uno de mis especiales, mil suscriptores, gracias por estar aquí, gracias por disfrutar de mi canal y vamos a pasarla bien con Sailor Moon Deposit Coin, van presto, van presto, van esto, van esto Bueno, el sonido, está claro que el sonido lo... Vamos a ver, esta misma, es que la Bunny está ya, se llama Bunny, ¿no? Yo soy más de la Venus, estaba más rica Toma, toma Toma Si coges y te doy top para detrás Te voy a hacer todo nuevo Toma, niquelado Toma 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 Ver aquí Ya, pero... ¡Ostras! ¡Qué tonta me ha dado! ¡Peliroja! ¡Qué chiquito! ¡Y se tomaría un soñaco! Toma, galleta Toma, toma ¡Y se tomaría un soñaco! ¡No! ¡Qué chiquito! ¡Lo bajo! ¡Qué chiquito! ¡Lo bajo! ¡C ¡Era un flan, eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Galletas buenas, Pati! ¡Galletas cuétras! ¡Vamos el boss! ¿Y estas dos? ¡Estos son rayos, eh! ¡Rayos y centella! ¡No, no, no! ¡Vamos, Pati! ¿Qué piensa con los rayos, o sea? ¡Si caigan unas astas, escuchadelo! ¡No, si es que se las juegan! ¡Esos son que quitan mucha vida, eh! ¡Eso la voy a llamar a mujer psiquiátrica! ¡Es aca! ¡Wah! Me vieron, me vieron Toma galleta Evita un poco de ruido la patada de aspiración Es lo mejor Sí señor Vamos a por el siguiente A ver que por aquí vamos a por otro boss ¿Quién sabe quién es? ¡Strauss! Se ha transformado, ¿eh? ¿Ha absorbido el poder o algo? Toma Voy a cruzar el especial ya ¿Quién ha sido? Oh, el caballero Vamos, vamos Voy a ganar por el caballero Este es el trucazo, el chino ¿No está? Bien Vamos a por el tercer boss Parece que me quieren controlar La burja piruja Round 3, el boss Vamos a por el boss Coolarín Coolarín Es un poco esto, un poco un desagüe Hay que ir con tenes, murciélagos ¿Qué es donde están las cosas que la gente ya no les va? Pues yo iría y cogería todas esas tenes Y alguna tenes seguro que va Alguna tenes seguro que va Oye, tú, rey, murciélagos ¿Quieres bajar, chaquito, de lo tuyo? Ponle aquí, ponle aquí Ponle aquí, te digo, que venga Que venga ¡Va! ¿Pero quieres venir? Mira 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 Ahora sí le quitas muy poca vida, ¿eh? Y los descargáis este juego Le va Pa' París Estamos en París Ahí le ha llegado Ya estoy arriba Meter el transporte ¡O sea que hubo son Goku! ¡O sea que hubo son Goku! Con este hack lo podéis encontrar Lo estoy dando aquí yo Lo podéis encontrar en... Para la Mega Drive Y es de la Mega Drive Buscadlo Cycle Moon En Mega Drive Si os queréis jugar Os estoy buscando Desde PC podéis hacerlo ¡O sea! Con un mando Os da Perfecto ¡O sea! ¡O sea! ¡Oh! ¡Uu! ¡Tiple golpe mortal! ¡Opa ti! ¡Opa ti! ¡Uf! ¡Opa! ¿Ya? ¡Ya! ¡Round 3! ¡Vamos! ¡Tiene daño! ¡Mira cómo se queja la cara! ¡Se queja la cara! ¡Muy épico! No se ¡Vamos allá! Estamos en un hospital o algo ¡A ver! A mí se lo he deshecho entero Era una especie de robot ¡Vale ya! ¡Ah son robots! ¡Son robots! Toma, hay un modo difícil Toma, toma Toma Creo que me ha ido el pelotatemis ese Y me quería fusilar Fue un fusilar pelotatemis Toma 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 Venga, vamos Que patada mas chula Sabía que se podia hacer esta patada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué enemigo que es? ¡El cuchillo! ¡Lo voy a llamar el cuchillo! pero y y y y y y y ¿La rosa? ¿Quién ha tirado la rosa? ¡Anda, miradó! ¡No te vayas, cariño! ¡Mor! ¡Ah, vale! ¡La rosa es vida! ¡Es vida! ¡Es vida la víctora! ¡Toma, tontas! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Pues no sabe que me lo llevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No me des! ¿Qué me ha hecho? ¿Me has quido dar ahí el abrazo o algo? El abrazo, el abrazo. El abrazo de la pinza. El lobezno este me ha dado la pinza. Qué mal. Un 4 ya, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos los momentos más intensos. Vamos al quinto. al boss y esa está flotando en el aire, ¿no? pues toma, para que flote el poder celestial se la ha comido de pleno ¿dónde vas? ya está está flotando cadenas y con el especial ya, ¿ok? volvemos al sexto el lleno o nice si os preguntaréis que está muy ladeado, ¿no? bueno, les dejo los mejores momentos jugando los mejores momentos para que, porque si no salía un vídeo de lo que eran 50 minutos hasta a mí me cansaría es un juego bastante exclusivo y muy bien hecho me recuerda a los a Street for Rage me encantaba Street for Rage y se puede jugar en modo cooperativo que eso hace aún más grande este juego estos antiguos que molan como aquí ¿qué hacen estos? mira como el camión de puntillas, tío son como ¿cuánto te fijas este? te pego así ¡qué bonito! me he hecho ¡qué bonito! ¡qué bonito! casi me da ¡ay! el gran líder pues ya está super ataque ¿yo te me estás lanzando? no he hecho nada ese pero no te ha dicho el big boss ¡oh, hielo! Disney Unite ¡toma, toma! galletas maría ¡galletas maría! me da suerte ¿qué haces, Gapas? ¿qué haces, Primo Feodino y Asha? yo es que quiero ya darme la rubia perfecto así me centro en él como lo que se protege pues le doy mal en vez de darle dos seguidas y parado pues le voy a dar 30 hasta que te adora el apellido chaval venga, venga, venga venga, venga ¡vemos esa etapa! ¡vemos esa etapa! le doy una y se tapa ¡no te tapes! ¡atácame, hombre! ¡acabao! ¡ya está! ¿qué ha pasado? ¡venerá el final boss! habrá que salir de la cueva y pensaría que no tendría vida o algo no tendría vida me supongo que con todos y con cada uno de vosotros ¡picharracos! ¿qué pasa a ti, ya? parece que es un zombie vete ahí con tus amigos ¡está, ya, hombre! ¡picharracos! ¡estos que me son! ¡los de tengo idea antes! ¡eh! ¡hay muchos aquí, eh! ¡ahí! ¡tirando a la múltipla! no dejadlos ni que suban para arriba ni nada son muy inteligentes, eh se van para arriba ¡vamos y vamos! ¡perfecto! ¡ya acabé! ¿no? ¿me queda algo más? ¡the last boss! ¡Winberry! ¡uh! una peli roja rarísima te pillé, te pillé te pillé ¿me gustas? aquí ya no desapareces ya no desapareces ya no desapareces ya no desapareces este truco lo podéis utilizar también en cualquier tipo de juego arcade que sea un beta ¿vale? empezáis a surrar dais tres puños ten qué te te tendrás te quitas te pones te quitas lo vuelves a ver todo el rato a cualquier enemigo final yo lo he hecho en el TRIPPO R更er con el de las surpas no se si nos acordaréis Si habéis jugado de este inforresio, os acordáis de entrar a Zupas en el segundo nivel, uno de los más chulos en el primero que era. Y con esto, con esto sencillo, lo único que no se lo podéis hacer es al del puño de fuego del capítulo 4. Eso es muy bien, era muy genial. ¡Perfecto! ¡Game Over! Espero que os haya gustado, muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final por ver este vídeo. Yo os lo he intentado resumir toda la historia en 6 capítulos, que es lo que tiene, pero cortito y abreviado. Dadle like, suscribíos a Germanplay, compartidlo para muchísimos más vídeos y nos vemos próximamente.